yo qué pasó aquí en este vídeo te traigo seis pedazos de bill 3 prismática y 3 gratis para todo el mundo para la semana que viene ya sea que quieras jugar el nuevo acto o si no lo tienes no te preocupes apoya los vídeos y apoyados directos y hablaré como un g para que podamos ordear cositas así que dejar un like compártelo suscribirse recuerda activar la campanita y pasar de todo el canal que se ven hace un vídeo y africa fresca sí señor sí todavía me queda por sortear ese forma final más anual paz en mi twitter sígueme en instagram y también fíjate en la descripción que tienes un enlace a scuff gaming o scuff gaming como quieras pronunciarlo para conseguir los mejores mandos con un 5% de descuento con el código daiki si dos y fácil vayamos al lío cazadores hechijeros y titanes de pago y gratis vamos allá por cierto ahora mismo estará ya pues apretando encendiendo la velada déjame en los comentarios con quién vas con quién quiero saberlo vamos 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 en cuanto a armas para estas bill te voy a recomendar armas específicas sin embargo si no las tienes puedes usar las que más cómodo te sientas como todo en destiny vayamos con la de pago tenemos arma tirador pistolero evasión de jugador triple salto pua enhebrada y granada electrizante no tenemos ejecución con estilo y apuesta de pólvora tenemos faceta de la protección faceta de la enmienda ruina de la dominación y del propósito resistencia al máximo siempre en pv e y bien puedes usar relativismo yo estoy usando espíritu de galanor y espíritu de devora estrellas ya te subí vídeo de los mejores o puedes usar también la pechera nueva que no tengo por aquí cuanto a armas linaje enterrado para conseguir ahí ese sobre escudo fácilmente también meter de buff en cuanto a modificadores tenemos dínamo y manos a la obra tenemos bola rápida con mano de hierro potencia de fuego la pechera siempre reduciendo daño depende de la actividad los pies recuperación absolución inervación y en la capa estoy usando remate especial y tratación temporal y esto es para limpiar rápidamente ahora vayamos con la parte gratis las taxis está gratis para todos silencio y borrasca tenemos evasión de jugador triple salto hoja fulminante y granada crepuscular tenemos toque invernal y cosecha macabra y luego tenemos susurro del tormento del confinamiento de los fragmentos de las penas y del ímpetu sin resistencia al máximo aunque aquí no tengo todo bien pero bueno fecharía contención y wendigo contención y wendigo ambos gratis fecharía bueno necesitas force que el único malo pantalón de la suerte en cuanto a modificadores sifón armónico preservación de poder y manos a la obra tenemos cuantelete alimentador cinéticos simplemente para fecharía va a estar ahí a punto la pechera reducción de daño depende actividad pantalón de la suerte triplo de la cine ética para fecharía volando por ahí y la capa termodistribución bombardero y destructora podría cambiar el sifón vale pues si no tienes un arma y de estasis que por cierto no tengo yo no pues uno el que quieras estaría sin más así que vayamos ahora con los hechiceros y vamos a usar la prismática de primera y después una gratis y tenemos canción flamígera donde se consigue forma final y tenemos grieta de curación tenemos planeo de ráfaga aguja arcana y granada tormenta en aspectos tenemos alimenta del vacío para conseguir devorar devorar es que vamos a regenerar salud y también energía de granada y luego el infernal que al activar tu habilidad de clase en este caso grieta de curación podríamos cambiarlo por el salto del fénix para activar mucho más rápido infernal pero no te va a hacer falta pero como quieras y activas ahí un mortero solar que te va a ayudar luego tenemos faceta de la esperanza faceta del equilibrio del sacrificio de la alba y del propósito resistencia 100% en toda actividad de pv luego recuperación y disciplina si puede tener triple 100 perfecto pero con tener sólo 100 y lo demás 90 90 y subirte un pelín más por la fuerza perfecto vamos a usar artista del escape para conseguir un alma de arco con lo que vamos a tener un alma de arco junto con el mortero vamos a tener dos amiguitos ayudándonos si junto también con nuestras armas de loco si no tienes artista del escape deberías de tenerlo porque antes de forma final ya te dije que lo farmearás porque tenías todo gratis pues bueno puedes usar ojo de otro mundo que no tengo por aquí donde te vas a recargar las habilidades más rápido y ojo de otro mundo es totalmente gratis no vas a tener ese amiguillo disparando contigo pero bueno algo es algo si o no para armas te voy a recomendar la llamada si tienes forma final si no tienes forma final puedes usar cualquier cinética que quieras estoy usando aquí castigo de saulí porque es solar y lo junto con mi aliento del dragón aliento del dragón lo debes de tener sí porque de la temporada pasada de temporada pasada duró seis meses con lo que no tienes que tener sí o sí o a lo mejor no lo tienes porque has llegado pues nada con la forma final no te preocupes lo puedes conseguir del kiosco de la torre vale y pues tiene sinergia y para ello nos ponemos oleadas de armas cuanto modificador de pues fíjate vamos a buscar localizador de munición pesada y sifón de tu arma que vayas a usar más puede ser atadura puede ser en la de solar y lo que quieras en el artista escape o cualquier guantelete inducción de impacto golpe concentrado y detonación reforzada o cualquier otro que quieras pues ponerte pues una velocidad de recarga aquí sin ese espacio vale por ejemplo en la pechera depende de actividad reducción de daño ya sabes en los pies oleada de tu pesada en este caso estoy usando aliento del dragón o cualquier pesada y luego en la banda estoy usando distribución y dilatación temporal y ya estaría y vamos a ir volando esto sería de pago la versión gratis para limpieza vamos a usar el invoca tormentas donde vamos a tener también el almita de arco fácilmente para ello el exótico pues ya quítate el artista de escape y consigue y ojo de otro mundo o la pechera víspera de radio invoca tormenta vamos a retranse tormentoso grita de curación planero de ráfaga relámpago encadenado de granada de pulso o la tormenta no tenemos mente la otra estática y alma de arco locos también puedes dar en medio de la mente de la estrategia la de la relámpago que nos deslizamos y salimos disparados y reventamos toquiqui fragmento tenemos cifra de iones de magnitud de corriente y de resistencia la corona de tempestades que te dura más la super vale junto con la pechera víspera de radio en cuanto a armas pues lo mismo y modificadores lo mismo simplemente cambiamos de super que una es gratis y la otra de pago nada más vale y resistencia siempre siempre se ya sabéis ya tienes aquí 2.000 que están de locos para limpiar sólo para limpiar ahí de locos limpieza y daño con aliento del dragón si no quieres aliento del dragón te puedes poner cualquier ametralladora para limpiar por ejemplo señor del trueno que lo tienes ahora mismo en sure y te pones cualquier energética cualquier cinética o te puedes poner prote perfeccionado y cualquier otra energética y pesada es que puedes jugar mucho con las armas las que más te guste las que pues más a gusto te sientas para titanes prismáticos de pago tenemos furia afilada tenemos propulsor tenemos elevación lateral o catapulta depende del mando o teclado oja enloquecida y granada de pulsos tenemos consagración donde mientras deslizas activa tu habilidad de cuerpo a cuerpo cargada en este caso oja enloquecida y luego lanza diamantina para congelar enemigos fácilmente faceta de la protección del propósito de la gracia del alba de la ruina y del despertar resistencia al 100% como siempre para esta build puedes usar perfectamente 206 porque tienes ya sea la oja enloquecida o consagración con lo que bueno cuerpo a cuerpo ahí todo el rato cargándose las armas las que más te gusten en cuanto a modificadores tenemos manos a la obra por dos tenemos con mano de hierro y noción de impacto y golpe concentrado pechera reducción de daño depende actividad ya sabes en los pies estoy usando ya estoy mejor absolución y los orbes de generación realmente lo podríamos cambiar o bien por una oleada o pues cuerpo cuerpo y del cual lo que quieras y en el distintivo a reacción poderosa impulso de utilidad y reestructura realmente para estar ahí todo el rato espameando habilidades y revertiendo todo que es que vayamos con la build gratis de titanes que está súper divertida ya sabes el alma de titán que es golpear pues vamos con el sentinela y amparo del alba tenemos barricada imponente elevación de catapulta o la lateral depende si en mando o teclado golpe de escudo y granada bortis ahí luego tenemos bastión y baluarte ofensivo recuerda cuando vayas a usar baluarte ofensivo si tienes la granada cargada lánzala activa tu baluarte y pum tendrás bueno la super y tendrás otra granada para lanzar lo tenemos eco de parásito persistencia socavación e inanición resistencia 100% y vamos a usar grebas de peregrino totalmente gratis donde tu golpe de cuerpo a cuerpo en este caso tenemos golpe de escudo pum va a ser mucho más daño en el aire y puede derrotar campeones fácilmente para ello ponte la cinética que quieras ponte un disparo solar o la energética que quieras y ponte una persona guarda god la que quieras cuantos modificadores tenemos manos a la obra dinamo y luz radiante porque tenía hueco cuantelete bola rápida pero sin referencia y con mano de hierro la pichera siempre resistencia depende del daño que tengas en actividad greba de peregrino tenemos recuperación ya estoy mejor y a solución y en el distintivo acercamiento bombardero y destructora fíjate que guapa mi nana por cierto es un estado guapa te enseño el diseño si quieres no enseña a los otros pero mira guapa eso no con el shader de barbie a la papica ya tienes seis pedazos de pil para limpieza y con armas para daño lo que quieras que te van a ayudar tres pago tres gratis ya no tienes excusa dejar un like que comparte los suscriptores recuerda activa la campanita y pasarte todo de ver canal que se me tendrá así un vídeo bien fresca fresca si ya estás suscrito muchísimo de verdad suscríbete canal muchísimas gracias por ver mis vídeos te mando un beso te mando un abrazo pero te mando cuenta bien soy aquí y si no me gustan gracias y por todo y si vamos muchas gracias